¡Eh! ¡Che, che, 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 che! ¡Hey, Vicky! ¿Tú eres tan Vicky? ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos, bienvenidos aquí a mi canal. Hoy les traigo algo diferente. Aquí estoy detrás de... del trailer de mi hermana. Lo que pasa es que, miren, ya el circo ya... Bueno, no lo puedo grabar porque esta cámara como que me agarra mucho la cara. Pero a ver, voy a intentar darle vuelta para que lo vean. Ahí está. Ok, el circo Rolex. Ya, pues ya apagaron la luz. Y bueno, vamos al grano. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que les tengo preparado? El día de hoy nos vamos a ir a jugar bolos. Vamos a ir a jugar boliche aquí al ladito del circo en Culiacán. Nosotros nos quedó muy cerca el boliche. Entonces vamos a ir a jugar un poco boliche. Voy a retar a Catalina Palma a ver quién gana. Vamos a ver quién de los dos anota más puntos, hace más chuzas. Y bueno, acompáñenme en esta noche divertida. Bienvenidos aquí a mi canal. Un saludo muy especial. Quiero decirles un saludo muy especial a todos los nuevos suscriptores. Hay mucha gente que se acaba de suscribir, que son nuevos. Y bueno, gracias, gracias por suscribirse. Bienvenidos aquí a la familia de francesquinos y francesquinas. Somos todos amigos aquí en este canal. Y bueno, vámonos, vámonos al boliche porque ya... ¿Qué horas son? Son como las 11.20 más o menos. Y creo que cierran como a la una. Cierran a la una, entonces sí tenemos algo de tiempo. Vamos a aprovechar para cenar. Ya me aburrido los tacos todos los días. Vamos a cenar tacos. Entonces hoy vamos a probar algo diferente. Ya salió Catalina Palma. ¡Catalina Palma, ven! Ahí viene llegando, ahí viene llegando la más bella. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? La más bella, la más hermosa. Hola. ¡Catalina Palma! Te voy a derrotar, ¿eh? Te voy a derrotar. ¡Vámonos! Dí un vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Wow, amigos, miren lo lejos que está. Ahí es el boliche. Esto que se ve aquí de colores es el boliche. Y aquí atrás, a mis espaldas, está el circo Rolex. Creo que ya está todo apagadito. Ok, ya. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Estamos cansados de ese viaje que acabamos de hacer tan lejos. El precio de la fama. Mira, se estaban tomando fotos. Sí, la verdad. ¿Les gusta cómo trabaja Catalina Palma? Me encanta, me encanta su acto demasiado. ¿Qué le pueden decir a los fans aquí de YouTube del acto? No, de unas clases. Bueno, mientras ellas se toman fotos, yo mientras les muestro aquí todo esto. ¿Hay una foto así? Vale, claro que sí. Ahora yo te grabo. Pero dale vuelta a la cámara para que me vean cuando me piden fotos. Él es un poquito famoso, no tanto como yo, pero algún día, algún día. Oye, a ver, aprende a grabarme porque tú te vas a hacer mi nueva camarógrafa. Lo único malo es que tenemos medio pila. Medio pila. Se está acabando la pila. Tenemos medio pila. Y aquí viene Mickey Rolex. ¿A dónde vas, Mickey Rolex? Va a cenar. Ah, es que ahí hay un restaurante muy rico. De hecho, nos habían invitado a nosotros para ir a ese restaurante. Pero, pero, pero. Pero. All right. Hicimos jugar boliche. Vamos a comernos unos nachos y una pizza, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Ya quiero entrar, ya quiero llegar. Wow, también hay maquinitas aquí. Vieron, por si los niños no quieren jugar bolos, se vienen aquí a las maquinitas. Papá. Uy, ese muchacho ya debe estar mareado de tanta vuelta, ¿eh? Bob Esponja. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Ay, miren. No sabía que había de este, de este juego para así en maquinitas. Yo lo, yo lo jugaba en el celular. Uy, este a mí me encantaba. Este cuando yo era joven. Y un chicuelo me gustaba mucho. Tienes que apretarle aquí, pam, pam. Y este puñito, que está ahí, no sé si se alcanza a ver. Ese puñito les tiene que dar a los, a los patitos y tirarlos. Mientras más patitos tires, se llama, eh, walking. Hoy está muy chido este lugar. Ay, miren, y hay bolos para niños. También si los niños no quieren jugar allá o no pueden, los ponen aquí. Vámonos. ¿Qué tal ya? 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 Bueno, amigos, acabamos de registrarnos. Ahora tenemos que ir a nuestra mesa. Nos tocó una que está bien lejos, hasta por allá. Vamos a elegir ahorita nuestras bolas. Primero vamos a ver cuál es la mesa que nos tocó. La mesa que nos tocó es la número cuatro. Ahí está, señores, es la número cuatro. Miren qué bonito está aquí. Miren qué chido está. Lo que más me gusta de aquí es que brillan mis tenis. ¿Estás lista? Porque te voy a pulverizar. Te voy a aniquilar. Prepárate, comienzas tú. Catalina, palma. Ok, va Catalina, palma, bam. O sea, ¿qué está pasando aquí? Se puse mal. Muy mal Catalina, palma. La verdad es que la estoy dejando perder porque me da penita. Es su turno. Voy yo, voy yo. Es que no te puedo ganar, yo soy un caballero. No, ya, ahora sí baila de verdad, fue un juego. Hay que pedir para comer. Segundo tiro de Cata. Segundo tiro de Cata. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué le pasa? Cata está poniendo de excusa que le estorban las botas. Pero ya veí que fuera a pedir más a Pato si no quiere. Vamos, Cata, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. ¿Vas por unos zapatos? Estaban dos tenedores platicando uno al otro y a lo lejos iba pasando una cuchara. Y los tenedores ven a la cuchara y le gritan, ¡Ey, cuchara, cuchara! Y la cuchara no volteaba. Y los dos tenedores se voltean a ver y dicen, mira, parece que no es cuchara, la hija de su... Ahora sí que no me podrá derrotar con mis super zapatos. Esta chusa va para ustedes. Oye, una vez hay que decir que va a ir ganando. El que pierda va a recibir un castigo. ¿Cuál? No sé todavía. Ahorita vamos a ver cuál va a ser el castigo, ¿eh? Tú eres como el castigador, ¿eh? Soy el castigador, maldito. Bien, eso estuvo bien, eran los zapatos. Una parada de manos, te reto, te reto aquí. Te reto a que pares de manos, te reto, te reto, te reto. A que no cumple el reto, no lo cumple. No cumple. Lo está cumpliendo, lo está cumpliendo, lo está cumpliendo, lo está cumpliendo, lo está logrando. Aplaudanle, Catalina, aplaudan. Bien, 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 eran los zapatos, eran los zapatos. ¿Cuántas quedaron? ¿Cuántas quedaron? ¿Cuántas quedaron? ¿Cuántas quedaron? ¿Qué pasó? Va mejorando, pero... A ver, yo les voy a decir, mi cara les va a decir todo. Es que, eran los zapatos. No hay. Espérate, que la cámara se volvió loca, se volvió loca. Ahí está. Ey, ey, ya está pasando. Ahí está. Ahí está. El bailecito a los Bruno Mars, dale. Qué adotado, te di la maldición del tos. Eso, muy bien, cumplean el reto, cumplean el reto. Esa estuvo buena, ¿eh? Yo, chusa. Yo sí se las dedico, porque yo sí lo hago. Chusa, para ustedes. Y que edítalo. Que el TK le haga una super edición y que detiene todos. ¡Ay, quedó una, quedó una! Comenten quién creen que gane, comenten, comenten, comenten quién creen que gane. Uy, 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 acaban de llegar los nachos. Miren esto. ¿Ustedes creen que nos logremos comer todo eso? Aparte, pedimos una pizza que todavía falta un poco para que hieles. Ok, vamos a darle el visto bueno a los nachitos. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está. Voy a agarrar este que tiene de todo. Muy buenos. La verdad, me gustaron. Me voy a comer otro tan ricos, ¿eh? No, no agarró. Oigan, espérense, la cámara. Acabo de hacer chusa, ya lo grabaste. Vaya, vayos. La cámara se volvió loca. Oigan, lo único malo de esta cámara es que de repente se vuelve loca. O tal vez no la sé usar. Pero bueno, Cata acaba de hacer una chusa. A ver, aviéntate un pasito de baile ahí. Ok, tienes que cargar a tres desconocidos. Vámonos por el primero, ve por el primero. Ve por el primero. Lo tienes que cargar. Cárgalo, cárgalo, lo cargó. Reto cumplido. Llevas una persona. Vámonos, que es la que sigue. Chocanos. La que sigue. Cárgalo, cárgala. 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 Sí, cárgala. Cárgala, cárgala. Que la cargue, que la cargue. Cárgala. Que la cargue. Que la cargue. Ok, a ella. A ella, que la cargue a ella. Sí, sí, sí. Cárgala, cárgala. Reto cumplido. Reto cumplido. No, no, no. Reto cumplido. Llevas dos. Tienes que cargar a uno más. Carga a uno más. Carga a uno más. Carga a uno más. Cárgalo, cárgalo. Tienes que cargarla. Cárgala. La cargó. Reto cumplido. Reto cumplido. Bien, bien, Cata. Oigan, comenten si les gustó el reto. El reto que le puse a Cata. Si perdía. Cata, mira. Acaba de llegar la pizza. Oh. Oh. Pues nosotros queríamos salir a jugar boliche. Pero aprovechamos para grabar este bonito video para ustedes. Espero que les haya gustado. Y una vez más salí campeón aquí en mi canal. En mi canal yo gano siempre, señores. No dejé ganar. ¿Qué? Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y algo muy importante. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram. Siempre, siempre estamos publicando todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos en el día. Lo que hacemos a la hora de las funciones. Van a estar apareciendo aquí nuestros Instagram. Aquí está el mío. Aquí está el de Catalina Palma. Bueno, gracias amigos. Gracias por ver este video. Saben que los quiero muchísimo. Cata, despídete. Muchas gracias por ver este video. Lo hice por ustedes. Así que un beso. Gracias por vernos. Adiós. Ey, ey, ey. No se vayan. Esperen. Recuerden visitar mi video más reciente. También pueden suscribirse a mi canal aquí. Y aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. En la descripción del video encontrarás un enlace para que te vayas directo a mi música. Francesquinas, amigos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.